Hola Queridos amigos Sí, jugadas de la semana, este episodio del miércoles especial para todos ustedes. Sí, arrancamos jugadas de la semana, 10 nuevas jugadas para ustedes y ya saben, después vamos a conocer el gran ganador y lo que viene picando en todas las redes sociales, lo que está muy bueno, por un lado es la votación en Facebook. No se olviden, acá, ¿ves ahí? En esta partecita, acá, donde estoy señalando, por ahí sale del otro lado, pero debería ser ahí. Aparece, en el momento que yo les aviso, un botón, clickeas y abres las opciones para votar, dale eso en Facebook. En YouTube ya sabes que es ahí abajo, igual vamos siempre a avisar. Y ahora también salió el número de WhatsApp, el número de WhatsApp para que vos puedas mandarme los vídeos que estamos recibiendo. Es mucho más simple, mucho más práctico y hay un montón, un montón de vídeos. Así que continuamos, jugadas de la semana número 11 para ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 de costumbre paralizamos ahí después del quinto no para abrir la votación la votación para facebook ya está acá cliquea vota y si vos estás ahí en youtube también ya sabes ahí abajo en los comentarios dale y vamos a conocer vamos a conocer el gran ganador del episodio número 10 que fue bautista de filipo 2010 de primera junta felicitaciones felicitaciones muchas felicitaciones vos vos que me estás mirando ganaste si vos ganaste así que ponete en contacto con nosotros por donde enviaste el vídeo lo más sencillo por mail siempre así coordinamos si venís retirar esta hermosa indumentaria de Cialf que prepara siempre para nosotros lo mejor pensó indumentaria deportiva en social siempre este programa es un ofrecimiento de ellos así que muchas novedades de este año siempre con el apoyo de Cialf y ahora seguimos con las demás jugadas de este programa y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!